Por si no se han enterado los diputados republicanos, hay una sentencia judicial de la cual además le llevó a un ex carabinero a estar, va a tener que estar 12 años en la cárcel. Justamente por como escucharon ustedes, dijo la fiscal, quitarle tres sentidos a Fabiola Campillay. No es cuestionable la pérdida de la visión y cuestionable es justamente re-victimizarla. Además de la forma es el fondo y me quedo con las palabras de la senadora Núñez y no entiendo qué contexto les puede ayudar a tomar una mejor decisión a los diputados de la bancada de renovación nacional. No sé en qué contexto este tipo de declaraciones tan horrorosas pueden ser entendibles, justificables. No se prestigian con eso.